Si Dios es un Dios de orden y Él no creó de una manera perfecta, una manera divina, una manera gloriosa, ¿por qué entonces hay un poco de desorden? ¿Por qué estamos en el tiempo de winter? ¿Por qué estamos en el tiempo de invierno? ¿Por qué? ¿Por qué hace frío? ¿Por qué? Porque Dios estableció ese plan, ese orden, ese propósito. ¿Por qué hay invierno ahora, como dijo usted? ¿Por qué estamos un poquito alejados? Porque Dios estableció eso. Bueno, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 8, verso 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la sierra, el frío y el calor, verano y el invierno, el día y la noche. Mientras la tierra permanezca, esto no va a parar. O sea, que ahora mismo estamos en el día, porque Dios ha establecido ese orden. Y en un par de horas, va a ser, ¿qué? Noche. Porque Dios lo hizo así. Y Él estableció su orden con un propósito, un plan para que todo salga bien y que no haya ninguna, ninguna cosa mala. Pero todo esto parte del plan de Dios. Y así como ya tiene establecido este plan perfecto, día, noche, invierno, verano, ya Dios hizo eso. Él igual tiene ese plan para con nosotros. Y Él nos llamó a un propósito. Por eso tenemos dos ojos y manos, porque Él fue quien nos creyó. Esto no fue coincidencia que tenemos esto así. Esto no es suerte. Esto no es porque algo se explotó y ¡boom! No, eso fue un plan de Dios divino que dijo, así va a ser y así fue. Así va a ser y así fue. Porque Dios es un Dios así de creación, de orden, de manifestación. Si Dios es un Dios de orden y Él nos creó de una manera perfecta, de una manera divina, de una manera gloriosa, ¿por qué entonces hay un poco de desorden? Dios le hizo su trabajo, pero lo que pasó fue que hace muchos años atrás, una persona llamada Adán y su esposa llamada Eva cometieron un gran error que se llama un pecado. Y por eso lo que hicieron ellos, entonces entró el desorden a la vida. Y ahora lo que pasa es que las personas que no están bajo la cobertura de Dios y se salen de esta cobertura, entonces hay un poquito de desorden, caos, caos, caos. Un poquito de, ¡ay! ¿Y qué voy a hacer? ¿Y dónde voy? Y, 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 porque no están bajo el plan de Dios, que es un plan perfecto, un plan de orden, un plan de con motivo y propósito. ¿Me están perdiendo? ¿Me están perdiendo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, entonces, para tener este plan? Es regresar donde Dios. Primero que nada es aceptar el regalo de Dios, que es tu Hijo Jesús. Primero que nada. Porque como hubo un desorden en la vida por causa del pecado de Adán y Eva, que ahora es nuestra consecuencia, Dios quiso, Dios quiso regalar este desorden y poner orden llamado Cristo. Todavía hay desorden, pero Dios hizo un plan para poner orden y envió a su Hijo Jesús para traer orden. Y ahora nosotros, aunque estamos perdidos y estamos así, si nos entregamos toda la vida a Cristo, ahora vamos a tener orden, vamos a tener paz, vamos a tener propósito, vamos a decir, oh, ya yo sé por qué estoy aquí, ya. No es para hacer esto, es para seguir a Dios, alabar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios. Por eso estoy aquí en esta tierra, por eso usted necesita acercarse a Dios y estar bajo tu plan, tu voluntad. El primer paso más importante es decir, gracias Dios, porque todo el día te tuve un Jesús para morir por mí. Mis pecados, mis desordenes. Dios aceptó Jesucristo en mi vida como mi Señor, mi Salvador. Toma control de mi vida, porque yo realmente estoy un ching perdido. Yo no sé si voy para la izquierda o si voy para la derecha o qué, pero ayúdame, Señor, a tener control y orden en mi vida. Y Él lo va a hacer. Y te prometo que lo va a hacer porque Él ha hecho conmigo. Él me quitó lo desorden, me costó a mí en orden. Y ahora yo sé que tengo un propósito de servir y seguir a Dios y compartir la palabra de Dios con los que yo pueda. Amén. O sea, estar con Manuel, con Jorge, con nuestro amigo José, con el hijo Trema, Rafa, y con usted que está aquí presente. Dios les ama a todos ustedes. Amén. Tanto que Él ha hecho su hijo Jesús para traer orden a todos nosotros. No solamente a Dios porque soy de Panamá o porque tengo un corte chévere de que me hizo Rafa o por lo que no. Él nos ama a todos. Panameños, dominicanos, mexicanos, irlandeses. No sé, todos nos aman. Y por eso Él quiere que reorga nuestra vida. Pero Él es un caballero, no se mete. Él espera que usted venga a ser. Entonces hay beneficio. Él derrama lo de Él. Derrama su paz. Derrama sus fuerzas. Derrama su sabiduría. Lo derrama todo por usted. ¿Qué lindo es Dios? Y Dios honra al que a Él le honra. ¿Están entendiendo? Entonces yo amo a Dios. Yo amo a su palabra porque estoy aquí. Yo también amo a tu muchacha también. ¿Verdad? Mis amigos. Pero yo amo a Dios. Y yo quiero hacerles la voluntad de Dios. Amén. Amén. Amén.